La fiscalía mostró la fotografía de la presunta autora del homicidio. Se trata de Fabiola Castro, de 30 años, que utilizó un cuchillo para asestarle dos puñaladas certeras en el corazón de su pareja. El Ministerio Público está procediendo a hacer la búsqueda y dar con el autor de este hecho que ha ocurrido, en el cual la parte ha perdido la vida, que era su pareja. Se trataría de un hecho violento que se ha hecho la autosia de ley y está siendo buscado el que ha perdido. Al parecer sería su pareja. Entre tanto, el cuerpo de Edgar Alcides Rosales son velados en el domicilio de la madre, donde ella reveló que hace un mes la presunta homicida le cortó la cara con una navaja y hace una semana abandonó a su hijo de dos años en la casa del hombre. Por el momento, las investigaciones aún no revelan los motivos que llevó a la mujer para matar a su pareja en la casa de su amigo, donde compartía bebidas alcohólicas en el barrio San Antonio, zona del octavo anillo de la avenida Virgen de Luján.